¿Qué pasa con Jimena Barón y las hijas de Marcelo Tinelli? Sobre mi vida privada, picantísimo cruce entre Jimena Barón y las hijas de Marcelo Tinelli. Jimena Barón se ha convertido en una mega estrella gracias a su fuerza de voluntad, su carisma y, por supuesto, su talento para trascender los límites que cualquiera quisiera imponerle a su talento. . Porque ya era una actriz muy exitosa, con importantísimos papeles en Canal 13 y Telefe cuando decidió, invirtiendo su propio dinero, convertirse en cantante y luego, por si esto fuera poco, aceptó participar del ultra competitivo bailando por un sueño. . Hoy, luego de haberlo arriesgado todo, Jimena demostró que, con fuerza de voluntad se puede lograr cualquier objetivo y, consciente de que muchas personas la tienen como ejemplo, la joven usa sus redes sociales para divertirse y divertir a los demás con su buena onda. . Y, precisamente, sus dos últimos tuits son mortales porque en uno amenaza a las hijas de Marcelo Tinelli, y al propio conductor, y en otro cuenta el insólito episodio que vivió en la calle, mientras iba manejando acompañada de su pequeño hijo Morrison, más conocido como Momo. . . Estaba con Momo manejando, metí ir al auto un gil, bajo la ventana y le gritó hijo de Puchu, hijo de Puchu, hijo de Puchu. . . No hay remate. . . Lo vi al señor arroba cuervo Tinelli anoche en Somad diciendo que tiene información sobre mi vida privada. . Pensé que aún existían los códigos entre amigas. . . Yo tengo info también arroba mica guión bajo Tinelli arroba candetinelli ojo. . Las hijas de Marcelo rápidamente salieron a responderle. . 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 Yo no abrí la boca. . 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